25 minutos, Herrera, ya vea Luis Rodríguez, entra el Chaca con peligro, buena maniobra del de Tigres, el Chaca dispara el gol Luis Rodríguez pone por delante a México en el minuto 26, buena maniobra, un poco de fortuna en el disparo Luis Rodríguez con su segundo tanto con la selección mexicana, 26 minutos como decíamos